Yo solo quiero un sexo, sexo en amor, sexo en amor, sexo en amor, quiero sexo en amor Quema como blunt de haza, ya no es chibi, salimos de pagana y quiere ver super fliki Nalga grande y me dice no te mande reshy Que esta noche vas a ver la que hay y yo solo quiero sexo Bella que es intenso, sentirla por dentro, mucho movimiento lento en tiempo Desde tiempo, dime si te queda tiempo y no pierdes tiempo Llegó la hora del atrevimiento mami, yo ando pendiente a tu cuerpo, se siente perfecto Solo sexo, no hay amor de compromiso, cama sutra con la mano en el piso Mientras yo me deslizo por tu cuerpo y te rizo, super suelto preciso Mega envuelto de envicio, no hay pretexto, delicia con el sexo Decide sin el piso o la cama, pero de todas formas sentirás que me amas baby Sexo en amor y digo sexo en amor, déjate llevar solo por el momento Déjate llevar y hagámoslo a lo lento, quiero sentir tu movimiento Déjate llevar, darte lo que quería, mucha fresquería, te suelta el otro día Déjate llevar con whisky a la roca para que te vuelva loca Usa pantalón bien puti, no tiene tanta teta pero tiene un big booty Si es la cutie, una experta bailando en el tubo se va toda conmigo porque dice que soy el duro Se aseguro, cumplí tu fantasía, hacerte mía de noche y de día Voy, pa' que no te chules ni no, yo quiero sexo no más Porque yo soy un fresco, yo no quiero besos, solo quiero sexo Una vez que ella se viene con ella es que yo me crezco Me dice papi, dame duro, ahí le doy yo chingoteo del puro Es bella que anda aquí, y tiene un cuerpo super quality Esta amiga también es sexuality Te amo, me tienes bien bella, ponme de aquí pa' ti No me hago con el fatality Siento que tu cuerpo me quemó fuego alento, que solo es por eso Te amo, te llevo el sol a por el momento, yo solo quiero sexo Siento que tu cuerpo me quemó fuego alento, que solo es por eso Te amo, te llevo el sol a por el momento, yo solo quiero sexo Las ganas son tantas, admito que el sexo me encanta Se pone santa con el baby door de Missy Santa Nadie nos ve, dale que estamos en ley Bájame el sip y empieza a saborear mi Milky Way Sexo, sexo, solo pienso en sexo No venga a hablar de amor que ya yo no creo en eso Quiere que siga y que no termine todavía Que la jale por pelo mientras yo las hago mía Que la azote, que la muerda, que la pille, que la jale Yo la lambotoba hasta con jarabe A ver la que sabe, sé que soy un enfermo Le gusta cuando ve las nalgas, yo le voy a poner la germo Sexo, sexo, solo pienso en sexo Una vez me quiera, es lo que yo siento Sexo nada más y digo sexo nada más Una vez me quiera, es lo que yo siento Siento que tu cuerpo me quemó fuego alento, que solo es por eso Déjate chivar, déjate chivar, déjate chivar, solo por el momento Estudiéndote, chupándote, me encanta, apunta en la posición Aquí a tu espalda, pa' que esa cosa salga y comértela con nalga Me encanta porque es fina, pero el nágame es bien palga Bajamos el estrés, dale, vamos a sudar Olvídate del trabajo, my, de la universidad Porque esta noche tu quieres caro, chico, yo quiero darte duro Dale, mami, que nos vamos a matar Esta noche tu quieres caro Yo quiero darte duro, dale, mami, que nos vamos a matar Comerte, besarte, esta noche lo tuyo yo quiero darte, mam Comerte, pesarte, esta noche lo tuyo yo quiero darte, mam M. Carrion Darte, mam Rasha, yo quiero darte, mam Tú no hay drama. Darte más, yellow rackets. Darte, besarte. Leymarte completa, chuparte más. Chuparte más, chuparte más. Chuparte más. Drama Music. Déjame hacerte un hijo practicado. Te has hecho un hijo de puta en la cama. Ya son las seis, dale pa' tu casa. Todavía vuelan a ti bien, cabrón. Ladies. Pa' ponerla a brincar como el cuyo ya. Ya tú y yo quiero darte más. Quiero darte más, quiero darte más. Y que te coja tu noviosa. Parecido. Ponce. Mario Obrero. Drama Music. We ready. We ready. We ready. Tchau, man. Ccreo. De la piel que demana. Fue de la cabeza sobre el coche. Aprendes en tu髄. Chau. Aprendes enuo. Ponce en todo el adjunto. Gracias.